17 años después de la dios de Betty la fe en la televisión, este 17 de noviembre Betty se reencontró con su público de Costa Rica. Surge este nuevo ser único, irrepetible, préstido, impoluto de nombre, Beatriz Aurora Pinzón Sonal. Al ser las 8 de la noche las luces del lugar se apagaron y con ello los gritos del público, que no ocultó su sorpresa cuando en medio de los pasillos de Ecomoda apareció Hermes Pinzón, el padre de Betty, para explicarle a los presentes el origen de la historia de su hija. El encanto y carisma de Beatriz Pinzón Solano se mantiene intacto, no solo el de ella, sino el de cada una de las personas que forman parte de su divertido mundo. Todos los personajes, incluso Hugo Lombardi y Patricia Fernández, la peliteñida, fueron recibidos con gritos y aplausos que duraron hasta más de un minuto y cada uno tuvo su momento de gloria sobre el escenario. Betty en teatro cuenta un capítulo inédito de la telenovela escrita en la década de los noventas por el colombiano Fernando Gaitán, aunque incorpora elementos de esta época como celulares inteligentes, selfies y hasta Donald Trump. A diferencia de lo vivido en el 2001, sus seguidores tuvieron la oportunidad de disfrutar sus aventuras en Icomoda, en la que junto a su presidente, Don Armando, lograron pasar del televisor a la calidez y extraordinarias actuaciones en vivo de un teatro. Las más de 2.000 personas que asistieron al Palacio de los Deportes en la provincia de Aredea llegaron para disfrutar de Betty y reencontrarse con la felicidad e ilusión que vivieron con la misión de la telenovela colombiana. Yo soy Betty Lafea.